Saludos, buenas noches. Noche del jueves 12 de enero. Tiempo para un capítulo más de Y aquí en esa Asturias Televisión. Una jornada esta en la que en el Santo Oral, bueno, pues hemos celebrado la festividad de los siguientes santos. Atención. San Tigrio, San Ferreol, San Eutropio y San Elredo. Ya no hay santos como los de antes. Yo no conozco personalmente a nadie que se llame de esta forma. Pobres también los que así se llamen. Bueno, felicidades a todos ellos y felicidades también a las que se llamen Tatiana, ya que también se celebra la festividad de Santa Tatiana. Felicidades a todas ellas que seguro que serán bien pero que bien guapas. Hoy se celebra el Día Internacional de ninguna cosa. Un dato curioso, hoy no es el Día Internacional de nada. Y en lo que se refiere a efemérides, bueno, pues las más destacadas son las siguientes. Vamos, de menos a más. En lo que se refiere a Asturias, nada que señalar. Estamos de lo más oso. En lo que se refiere a España, tal día como hoy, en el año 1610, se decretó la expulsión de los moriscos de Andalucía. ¿Cómo cambian los tiempos? También se les iba a expulsar ahora. No, para mí que no. Y en lo que se refiere a nivel internacional, hay que ponerse serios porque se cumplen hoy años, tal día como hoy, en el año 2010, se produjo el devastador terremoto de Haití. Un terremoto escala 7 grados que causó nada más y nada menos que 300.000 muertes. Ante esto, una reflexión. ¿Quién se acuerda a día de hoy del terremoto de Haití? ¿Quién se acuerda a día de hoy de los haitianos? Bueno, pues poquita gente. Nacimientos y muertes en la jornada de hoy, todos ellos relacionados con la literatura. Tal día como hoy, en el año 1876, nació el novelista Jack London. Y en Japón, en 1949, nació el escritor Haruki Murakami. Y tal día como hoy, falleció en 1976, Agatha Christie, quizás una de las mujeres que más intriga nos ha hecho pasar. Pues bien, a esta mujer, tal día como hoy, se le paró el corazón de manera definitiva. Y un dato curioso que hoy hemos conocido. Bueno, pues a todos nosotros se nos para el corazón durante una milésima de segundo. ¿Cuándo? Cada vez que estornudamos. Así de claro. Cada vez que estornudamos, si la persona que tenemos al lado nos dice santinos, Jesús o salud, pues se nos para el corazón durante una milésima de segundo. ¿Esto qué quiere indicar? Pues quiere indicar que durante estos días a muchos se nos para el corazón durante muchas milésimas de segundo. ¿A causa de qué? A causa de la gripe. Y es que Asturias, siempre en vanguardia, siempre a la cabeza, presenta las tasas de gripe más altas de toda España. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que los hospitales de nuestra región están desbordados, se quedan sin camas. Un dato este curioso que contrasta con lo que se nos vendió durante años y paños diciendo que el nuevo UCA, el nuevo hospital universitario central de Asturias, iba a tener menos camas que el que estaba ubicado en el Cristo. Pero que esto queda bueno, porque se potenciaría la atención hospitalaria, la atención en los centros de salud, la atención, perdón, ambulatoria. Bueno, quizás el que pensó esto no pensó en las listas de espera o no pensó en que nuestra región es una de las más envejecidas de España y que las personas mayores, bueno, pues tienden a necesitar más cuidados que los jóvenes. Eso sí, a lo mejor no hay el suficiente número de camas en el nuevo UCA, pero hay un hall enorme en cada planta, atasó más al balcón y hacia abajo ves unos halles, unos espacios enormes, no sabemos muy bien para qué, camas no, espacios libres, sí. Bueno, pues conocidas estas cosas, solo nos queda orden, unidad y aguantar. Comenzamos. Claro que sí, guapi. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos hablando de la ciencia e investigación, bueno, pues aplicada al campo de la reproducción, con ese recorrido mensual que realizamos con las clínicas de Cefiba en Asturias. Hoy vamos a hablar de un campo del cual aún no hemos hablado, vamos a hablar de bioestadística. Bueno, para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros Fernando Graña, bioestadístico en Cefiba. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, vamos a comenzar por la definición. ¿Qué es un bioestadístico y qué labores realiza en una clínica como Cefiba? Bueno, un bioestadístico lo que trata generalmente es con los números. La diferencia con un estadístico es que no somos matemáticos, yo soy biólogo en concreto, y hacemos más estadística aplicada, no desarrollo de la estadística. La labor en una clínica de reproducción, en mi caso, bueno, son dos labores diferenciadas. Por una parte es la investigación científica, presentar cosas a congresos y ese tipo de cosas. Y por otra, llevar los datos de indicadores que llamamos en la clínica, que las tasas sean buenas y sean con control de tasas. Y en realidad trabajar con números. Yo, por ejemplo, no soy de los que ve a las pacientes, yo trabajo con los números. Bien. Vamos a ir por partes entonces. Vamos a analizar primero ese papel investigador, esa preparación para los estudios que se presentan a congresos. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues, para todos los congresos vamos a presentar trabajos, y los trabajos nacen de conversaciones entre médicos, biólogos, que hablan conmigo, cómo preparar, bueno, o de enfermería también. Y bueno, puede ser tan simple como decir, yo creo que este medio de cultivo es mejor que este otro, o yo creo que este es un buen parámetro para medir, para ver la calidad de los embriones. Diseñamos un estudio, cómo podemos demostrar eso, y yo soy el encargado de la parte de análisis de datos. Les oriento sobre qué datos se pueden medir, o sea, cómo pueden medir los datos, para que yo los analice. Y con eso lo que hacemos es trabajos que presentamos, bueno, Efe Silva presenta todos los años en los congresos a los que va algún trabajo. Claro. De medicina, biología, cualquier tema. Y por otra parte, en un campo como este, hablamos de la reproducción asistida, hablamos de la fertilidad, en este caso, bueno, me imagino que la innovación tecnológica tiene que estar a la última, porque si no, la ola de la tecnología te lleva, es decir, no te puedes quedar atrás porque si no, ya no sirve. Efectivamente, en un campo como este tienes que estar a la última. Por una parte, tecnología, que además eso supone bastante inversión de dinero, pero por otra puede ser simplemente el ver tratamientos innovadores, aunque no sean caros, tipos de medicamentos, o tipos de protocolo de actuación. Todo eso, cuando nosotros, por ejemplo, lo lees en las revistas, o en algún congreso y todo, y lo llevamos a la práctica, una labor que tengo yo, es siempre llevar un control de que efectivamente eso funciona. Y funciona, se supone que mejor de lo que ya obteníamos. Así que llevamos siempre un control estricto de cualquier cambio que hagamos, y cualquier innovación que hagamos en el laboratorio, o en la parte de clínica, de medicina propiamente dicha. Claro, con el ánimo de lograr mejores resultados y mejor servicio, ¿no? Lo que se... Es que en este tipo de cosas tienes que estar a la última y tener... Eso se envíe en los resultados. Es donde se envíe efectivamente que las cosas funcionen. Claro. Eso digamos que es una parte del trabajo del que nos hablaba. Bien, vamos a hablar ahora de un trabajo un poco más diario, ¿no? Podemos llamarlo así. Control de indicadores. Bueno, ¿cómo podemos traducir esto para el público en general? Para esto, igual, hago un resumen rápido de lo que sería la fertilización en víctima. La fertilización en víctima genera muchísimos números. Tras de cada ciclo hay cientos de números. Y en realidad consiste, básicamente, hace una estimulación para conseguir muchos ovocitos. En un ciclo natural solo un ovocito llega a madurar. Con lo cual ya llevamos un control de crecimiento folicular, de cuántos ovocitos vamos a tener, y eso ya es un número. Después se hace una punción que es estar en los ovocitos. Y lo que se hace es fertilizarlo con los estomatozoides. Ahí tenemos otros números que generamos de cuántos ovocitos inseminamos, cuántos llegaron a dar embriones y cuántos no. Hay todos estos números que llamamos indicadores. ¿Qué porcentaje de ovocitos fertilizan, por ejemplo? Luego tenemos las calidades de los embriones, embriones de buena calidad, de mala calidad. Así que todo esto lo que genera es muchos números, incluso el último es no solamente la tasa de gestación, sino la tasa del niño en casa, para evitar ya o controlar los abortos. Entonces, todo esto lo llamamos indicadores, indicadores de calidad de que las cosas van funcionando. Nosotros tenemos un control trimestral, por ejemplo, de indicadores. Y yo soy el que me encargo de calcular esos indicadores a partir de todos los números de la base de datos. Con el paso de los años, ¿van mejorando esos números? Quiero decir, ¿los avances tecnológicos influyen, me imagino, en que la probabilidad sea cada vez más alta, o es la que es? No, no, por supuesto que es más alta. Sí que hay un límite. De hecho, la fertilidad natural, la gente no lo sabe tanto, pero la fertilidad natural es muy baja. Es muy baja. Lo que pasa es que mucha gente ha tenido abortos y ni siquiera sabe que ha estado embarazada. En la fertilización de un mito sí sabemos que hemos puesto un embrión. Con lo cual, si esa mujer no tiene embarazo, pues contabilizamos, conocemos abortos que no se conocerían en un embarazo natural. Por supuesto que han subido las tasas, han subido bastante. En España ahora mismo estamos en la media más o menos de ser un 35%, pero es que hace 10 años podía ser un 20 y un 20 y algo. Así que ha mejorado, ha mejorado a nivel nacional y a nivel mundial. Claro. Bueno, por otra parte, ustedes también se someten en Cefiba a lo que podríamos llamar auditorías de calidad externa. Es decir, hay que presentar unos datos para un control externo, ¿no? Sí, comentaba ahora que nosotros hacemos indicadores y solemos hacer un análisis, una revisión cada tres meses. Pero luego anualmente, pues tenemos tres controles. Digamos, uno es un control propio interno de la ISO, control de calidad. Esas son empresas que contratamos y que luego viene a la certificación europea donde nos inspeccionan, vienen los inspectores y vean que los indicadores son buenos, que hacemos las cosas siguiendo los protocolos y bien. Otro de los tipos de controles que pasamos es la SEP, la Sociedad Española de Fertilidad. Esto ya es por ley, incluso a partir de, bueno, fue hace un año, se puso obligatorio y cada año damos cuenta de todos los datos. En la web de la Sociedad Española de Fertilidad están los datos de todas las clínicas de España. Luego es otro control que también pasamos anualmente. Y por último, un último control, hay una sociedad que se llama ANACER, la Sociedad Nacional de Clínicas de Reproducción, a la que pertenecemos, y cada año hacemos un congreso y, entre otras cosas, hacemos lo que llaman ellos el Benmartin y lo que hacemos es encontrar una comparación entre todas las clínicas de ANACER. Que, de hecho, para la Asociación Nacional soy yo el encargado, me mandan los datos y ahí hacemos, entre otras cosas, comparaciones entre todas las clínicas. Siempre con el fin de mejorar. Si ves que una clínica está teniendo mejores resultados en ciertos aspectos, nada mejor que hablar con ellos. Claro. ¿Cuál es lo que hacen para poder copiar a los mejores? Es decir, entonces usted analiza no solo los datos para esta estadística de CEFIVA aquí en Asturias, sino también del resto de clínicas nacionales. Sí, sí. ¿Y a qué nivel se encuentra CEFIVA dentro del ámbito nacional? Bueno, es una pregunta que ahora mismo me alegra contestar, porque en este momento nosotros estamos por encima tanto de la media nacional como de la media de la Asociación ANACER. Ajá. ¿Y hay buen nivel en España, en general? Sí, en general, bueno, las diferencias no son muchas. De hecho, bueno, esto es estadística pura, pero las diferencias, hay mucha diferencia, mucha variabilidad, porque las personas somos distintas y los pacientes de una clínica no son los pacientes de otra. Luego, algunas diferencias pueden deberse al azar. Es raro que haya muchas diferencias entre distintas clínicas, que sean muy grandes. Eso es en ese momento, cuando hay una clínica que destaca en algo, cuando todo lo que intentamos es conocer sus métodos para poder aplicarlos. Claro, claro. Bueno, dentro de los factores que usted maneja y tiene que cocinar, llamémoslo así, ¿no? Bueno, para que todo el mundo, bueno, pues pueda entenderlo, ¿no? Dentro de todos esos números, ¿qué factor juega la edad a la hora de lograr, bueno, que una pareja pueda lograr un embarazo? Bueno, la edad, en principio, es la variable más importante. Yo, la estadística, cuando hablo de comparar indicadores o entre clínicas, fíjese si es importante que separamos en mujeres menores de 35 años de 35 a 40 y mayores de 40. La mujer es, una mujer a partir de 35 años tenía un declive en los ovarios. Una mujer puede estar físicamente muy bien y muy sana a los 50, pero los óvulos envejecen. Con lo cual, es muy importante la edad. Si quiere que le cuente números, con los ovocitos propios, porque hay técnicas donde son ovocitos donados y con lo cual son ovocitos jóvenes, pero con ovocitos propios, por ejemplo, una mujer menor de 35 años, la probabilidad que tiene o la tasa que tenemos en Cefiba es un 43 o un 44% de probabilidad, mientras que una mujer mayor de 40 puede bajar un 27. Hablo de datos de este mismo año de Cefiba, de este año pasado. Esto mujeres, porque en hombres no influye. Bueno, incluye ciertos estudios, dicen ahora, apuntan a que sí, pero hablamos de edades muy distintas. El declive en un hombre puede llegar a partir de los 60 o los 70. Son cosas que aún no están demostradas, pero es, por ejemplo, cosas que hablamos en el último congreso. Hubo alguna ponencia que investigó que efectivamente, aunque los hombres en principio no importa tanto, que sí que hay un declive. Pero ya le hablo de edades mucho más avanzadas. Claro. Muy importante también, creo, es señalar a las parejas que están tratando de lograr un embarazo, si a la primera no se consigue, no venirse abajo, no desanimarse. Sobre todo, bueno, el tema de ellas, de las chicas, de las mujeres, que incluso, bueno, puede crearles algún trauma, alguna ansiedad. Bueno, el decir, no puede ser, esto parece que no, no desanimarse porque el primero o el segundo intento no se logra. Por supuesto. El problema que hay en la fertilización, Vito, bueno, el hecho de sentirse infértil ya puede crear una cuestión psicológica de ansiedad. Si añadimos que la estimulación ovárica es hormona, es hormonal, a la mujer extra, una mujer puede sentarle y alterarle mucho, mucho los ánimos. Pero fíjese que he hablado de tasas media nacional sobre un 35%, lo cual quiere decir que haciendo un ciclo es más probable no quedarse embarazada que quedarse. Luego, una persona no puede desesperarse. En la clínica tenemos mujeres que han hecho que se han quedado embarazados en el quinto y sexto ciclo. Así que un ciclo, yo animaría a las mujeres, le diría que hasta el tercer ciclo aumenta mucho la posibilidad de embarazo. Igual a partir del cuarto y quinto no tanto, pero tres ciclos, cuatro, sí es una cosa que sería normal hacer. Claro, claro, claro. Bueno, pues llegamos así al final prácticamente. Usted me decía, no soy de los que está en el trato con las pacientes o con las parejas diariamente, no obstante, bueno, usted trabaja allí en el CEFIBA, a mí allí me consta que hay un panel de grande como este más o menos con las fotos de los niños que nacen, bueno, gracias a la labor que se realiza en CEFIBA, entiendo que aunque usted maneje los números también se siente, bueno, pues un poco partícipe de esas caras sonrientes y de sus familiares. Por supuesto, además muchas veces nos vienen a visitar con los descendientes, con los hijos y hijas y bueno, entonces yo sí que estoy por la clínica y conozco pacientes y puedo ver también. De hecho, he hablado de un panel, ahora no hay uno. Hay más de uno. Hay cuatro paneles ahora. Bueno, pues entonces mejor que mejor. Sin duda, pues Fernando Graña, biostadístico en CEFIBA. Antes de irnos, bueno, vamos a invitarle a que participe en el Juego de Limón, con lo cual, antes que nada, vamos con el patrocinador de esta prueba, que nosotros, que Las Caldas Villa Termal. Vamos adelante con ese patrocinador. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Bueno, vamos a ver cuál es la pericia en este caso del bioestadístico Fernando Graña. Es muy sencillo. Usted tiene ahí la moneda, tiene que tratar de aterrizarla sobre ese limón. Que se queda ahí, gana una estancia para dos personas en Las Caldas Villa Termal. Que se va al fondo, contribuirá a unos fondos destinados a un campamento de los refugiados en India. Vamos allá. Cuando quieras. La posa, no la dejo caer. La posa. No hay técnica definida, ¿eh? Cada cual tiene su... Al fondo, en este caso. No ha habido suerte, pero ha contribuido a una buena causa. Fernando Graña, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted y buenas noches. Buenas noches. Y nosotros, pues antes de irnos a publicidad, vamos a presentarles a nuestros siguientes invitados en la noche de hoy. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a cambiar de ciencia e investigación aplicada a la fertilidad para hablar de música. Y es que si ustedes residen en Oviedo o pasan habitualmente por la capital asturiana, quizás les hayan visto. Se trata del dúo Lagutic. Bueno, pues nos los encontramos por algunas de las calles más céntricas de Oviedo, siempre con un acordeón, siempre en este caso con dos acordeones, y esta noche se encuentran con nosotros porque van a presentar su nuevo disco pues a principios de la próxima semana. Más concretamente el martes. ¿Y van a interpretarnos? Bueno, pues, cómo no, uno de los temas que forman parte de ese nuevo disco. Vamos con ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues a vuelta de publicidad ya los tenemos sentados con nosotros. Se trata de los hermanos Lagutik, del dúo Lagutik. Valeri, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él Vitali, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tuve que preguntarles varias veces el nombre porque prácticamente sois iguales. Y fíjense, ellos son rusos, tienen 37 años, nacieron en la ciudad de Mahachkala, no sé si está bien pronunciado, en la zona del mar Caspio. Y para ellos estos días no hay frío en Asturias. Ahí los tienen, de manga corta, camiseta de manga corta, porque para vosotros estos días no hay frío, ¿no? Sí, está... calor. ¡Calor! Calor para vosotros, bueno, claro. Lógicamente. Bueno, contadme un poquitín. ¿Desde cuándo estáis en Asturias? ¿Cuántos años lleváis en Asturias? Sí, en Asturias yo vino hace 5 años. Desde Zamora y mi hermano vino hace un año. ¿Un año? Sí. ¿Te animaste? Después de la experiencia de él te llamó y te dijo, ven para aquí que hace calor. Sí, bueno, hace calor que estuvo en Soria que es más frío. Son ciudades buenas de todas partes. Sí, vamos a ver por qué he venido aquí, para estar con mi hermano juntos, para trabajar, hacer un repertorio para dos acordeones y trabajar los dos. Tú viniste primero. ¿Por qué decidiste Asturias? Sí, porque cuando vivo en Zamora, tuve un amigo, alcalde, exalcalde, y él presentó a Jaime Reenares, que ellos trabajando juntos en Madrid, y luego Jaime Reenares presentó aquí Vigil, orquestra, directores de orquestas, luego tocamos concertos con virtuosos, con Vigil, concertos, y vino aquí porque aquí son muy buenísimos músicos. ¿Hay buen nivel musical en Asturias? ¿Hay buen nivel musical en Asturias, en Oviedo? Sí, sí. Aquí un nivel bastante, bastante, muy bueno. ¿Y cuál es la primera imagen, por ejemplo, primero Vital y luego Valeri, cuál es la primera imagen que recordáis de Asturias? ¿Qué fue lo primero que os llamó la atención? En Asturias estuvimos hace casi ocho años, la primera vez, y llamó la atención la naturaleza, montaña, montañas, bueno, y gente, son muy amables y... Sí, cuando tocamos concertos en diferentes ciudades, en Barcelona, San Sebastián, Sevilla, y toda la gente dice que los asturianos tienen más grande corazón, y la gente son buenísimos y es muy bueno para todos. Cuando tocas concertos, actuaciones, es muy importante tener público, bueno, y aquí estamos muy bien. Os acogieron bien, los asturianos consideráis que somos buenos, bueno, ¿y qué es lo que más os gusta de Asturias? De Asturias, gusta, sí, como mi hermano dijo, es naturaleza, y gente, comida asturiana, es buenísima, y sidra, sí, parece un producto también que en Rusia tiene su llamo brashka, y... Todo en general, prácticamente. Vitali, si tuvieras que recomendar un lugar de Asturias para una persona que viviera en Mahátskala para que lo visitara y le gustara, ¿qué lugar recomendarías? Hay bastantes lugares, hay muchos lugares a donde puede ir cualquier persona rusa, a mí me gusta, a mí nos gusta, por ejemplo, Kabadonga, o una iglesia, algo parece ruso, el mar, hay sitios maravillosos, y bueno, hay que ver para saber. Claro. ¿Cómo fue vuestra formación musical? ¿A qué edad empezasteis? Y bueno, ¿cómo decidisteis, bueno, pues, dedicaros a la música? Hace desde 30 años nosotros empezamos a tocar con acordeones, gracias a nuestros padres, donde nosotros estudiamos, claro, y tuvimos mucha suerte porque para músicos es muy importante tener buenos profesores, que podría dar, explicar cómo hacer con instrumentos, cómo llorar, cómo reír, cómo respirar, y tuvimos mucha suerte. Empezasteis, bueno, empezasteis, Vitali, me comentaba Valeri, desde muy niños, ¿y cómo fue progresando esa formación? Bueno, desde pequeños y luego, ¿qué etapas cumplió esa formación? Es muy importante empezar a ensayar con el acordeón, con cualquier instrumento, desde joven, desde niños, y luego, como diciendo mi hermano, es muy importante tener un buen profesor, y adelante, adelante, claro, para tocar el acordeón hay que tener una fuerza, hay que hacer un poco gimnasio. Sí, ensayar, ensayar mucho, 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 cada día, cinco o seis horas. Como yo me recuerdo, nosotros cuando estudiamos en el conservatorio en Astrakhan, en Rusia, tuvimos concursos internacionales entre Rusia, y como vivimos en una residencia para estudiantes, ahí no puede ensayar por la noche, Entonces, nosotros cerramos una clase en el conservatorio, Escondemos, escondidos. Hasta que viene a ver que no está nadie, porque el conservatorio es muy, muy grande. Luego abrimos y empezamos a ensayar hasta las dos, tres, madrugada, para tener forma, tener recuerdo de programa, porque tocamos unos programas 40-30 minutos por memoria, unas canciones difíciles. Bueno, hay que mucho ensayar para tener algún resultado. Claro, claro, lógico. Bueno, suena ahí, suena música, pero no de la que tiene que sonar, en este caso, pero bueno, nada, lo apagamos y en un momento, estas cosas, bueno, cuando se está uno así en directo, pues pasan, ¿no? Oye, ¿cuántos discos lleváis editados? ¿Cuántos discos lleváis publicados? Aquí en España grabamos 11 discos, 11, y cada disco, cada disco para nosotros es muy importante, y últimos discos de 2017 que nosotros grabamos, estos todos discos, he hecho dos discos, he hecho a rego nuestro hermano mayor. Sí, en principio voy a decir, perdóname por interrumpir, que somos tres hermanos, tres hermanos, y tenemos hermano mayor que vive en Moscú, el mayor tiene cinco años más que nosotros, trabajando en un orquestro internacional en Moscú, el solista de orquestra, tiene su orquestra pequeño, diferente, y aparte de este que hace arreglos para esos dos orquestras. Y cuando empezamos a vivir aquí en España, mandamos a él las canciones españolas, y él hace arreglos para dos acordeones, entonces, ahora terminamos estos últimos dos discos que grabamos, todos arreglos hace nuestro hermano mayor, cuando abrimos aquí vemos fotos, él también toca el acordeón, toca el acordeón y hace arreglos para exposición de acordeón cromático ruso. Entonces, a nos tocar más fácil que cualquier persona, porque hace arreglos nuestro hermano para su humano, para nosotros. Claro. Acordeones de batones que tocan aquí en España son diferentes que acordeones de batones de Rusia, y nuestros instrumentos se llaman BAYAN. Es un instrumento nacional de Rusia y tiene su posición, Doremi Fasol, sí, diferente a los europeos. Que la que nos podemos encontrar aquí, ¿no? Bueno, este nuevo disco lo presentáis el martes en Oviedo, bueno, y esperando que tenga el éxito los anteriores, ¿no? O más. Sí, vamos a presentar el martes a las 7 de Nueva España, que nosotros queremos invitar a todos nuestros amigos, todos los compañeros, que a las 7 vamos a presentar, tocar y disfrutar. Claro. Hablar un poco. Sí, perdón. Perdón, que quería, olvidando, para decir que este disco nosotros grabamos con un gran músico, Batarilla, Enripe, Kiki, que nosotros agradecemos, grabamos en su estudio, y luego ponemos ritmo, él pone ritmos de toda música que tenemos grabada. Y lo importante que quería decir, que ayuda mucho para nosotros, es Juan Taboada, muchas gracias, para hacer presentaciones, formatos, todo, y también quería decir a todos, gente, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Recuerdo a Adrián, echando un mano para... para conseguir lograr este propósito, ¿no? Bueno, mucha gente os conocerá, que os esté viendo ahora, os conoce, deberos tocar en la calle. Bueno, pues si ya fuera en la parte de arriba del centro comercial Salesas, en las inmediaciones de la iglesia de San Juan, en la calle Pelayo, bueno, hay talento en la calle, hay talento de músicos en la calle, ¿por qué decidís, bueno, pues decir, oye, pues mira, voy a tocar el día de la cabalgata de Reyes, estabais, bueno, pues tocando también por allí. Sí, cada sitio tiene su talento, y en la calle, donde tú puedes tocar, actuar, y directamente entre toda la gente, pueden al día, escuchar muchísima gente a ti, y a tu música. Claro. Y también puedes felicitar, desde Cali puedes tener actuaciones. Aparte de tocar en la calle, nosotros tocamos todos tipos de fiestas, todas actuaciones, tocamos en misas, con órganos en iglesias, conciertos, tuvimos bastantes concentros con las bandas, bandas de Soria, de Zamora, de Oviedo, de Bilbao, de Vitoria, y actuamos con mucho gusto en España. Oye, ¿alguna vez os ha pasado que una persona pasa por la calle, estáis tocando, y os pide alguna canción en específico? Claro, y eso que queremos decir, puede pedir cualquier canción, que tocamos toda música española, como aquí vivimos casi 10 años, aprendemos, y todavía aprendemos cada día más canciones, populares, tradicionales, y puede pedir cualquier canción. Qué bien, música a la carta, prácticamente. Bueno, vamos a ver, yo tengo una pequeña prueba para vosotros, vosotros sois acordeonistas reputados, sabéis, la acordeón no tiene secretos para vosotros, pero vamos a haceros una pequeña maldad, vamos a someteros una pequeña prueba. Bueno, aquí tenemos un acordeón infantil, en este caso, yo no sé si es buena, si es mala, si es regular, yo no paso de hacer esto, ya no sé hacer más que esto. ¿Vosotros lograríais tocar, no sé, medio minuto, ¿podríais sacar algo de música de un aparato infantil como este? Creo que sí, hay que probar ¿qué música prefieres escuchar? ¿Tango? Ah, ¿puedo pedir la que yo quiera? Ah, pues mira, a ver, si yo puedo pedir la que yo quiera, yo voy a pedir la del tango de Por una cabeza, de Gardel. Sí, Sí, se puede. Ok. Este parece bandañón, pero porque abres un sonido y cerras otro sonido. ¿Quieres probar? Interesante. ¿Dónde probaste? Bueno, nosotros otro día actuamos con un concerto con un señor que toca en Chiquitrisp. Ajá. Sí, parece, parece... Oye, perfecto, perfecto, me habéis dejado... Bien, ahí está, aplaudimos. Perfecto, me habéis dejado alucinado. En este caso, es la primera vez que logro escuchar música de esta pequeña acordeón, porque el pequeño músico que dueño de ella no le hace mucho camino al acordeón. Pero bien, ya le mostraré yo las imágenes para que aprenda de los que verdaderamente saben cómo sois vosotros. Dúo Lagutic, Valeri, Vitali, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ahora vamos a ver un vídeo y después vais a tocar, me parece, Asturias de Albéniz. Entonces, vamos a ver un pequeño vídeo, bueno, porque hoy, ya que antes al principio hablábamos de efemérides, de cosas que se cumplen hoy, bueno, pues hoy se cumplen 88 años de la primera publicación del primer cómic de Tintín, un cómic que llevaba por título Tintín, aquí lo tenemos, aquí está, aquí está, con ese inconfundible flequillo rubio. Bueno, 88 años de la publicación del primer cómic de Tintín, un cómic que llevaba por título Tintín en el país de los soviets. Bueno, Tintín en el país de los soviets. Bueno, pues con motivo de ese aniversario, pues ha salido a la venta la versión coloreada, hasta ahora nunca se había coloreado, de este cómic de Tintín, de su creador, Ergé. Bueno, pues vamos a ver cómo en la lengua de signos española, con la colaboración de José Manuel Valdés, bueno, cómo es el mundo de Tintín. Tintín, ¡Suscríbete al canal! Asturias de Albeniz, adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sabía cuál era la razón. La razón era que antes de marcharme al Perú, se había muerto mi padre y mi madre y esperé a que se produjese esa defunción para marcharme al extranjero. ¿Cómo me van a escribir si ya están muertos? Pero ella empezó a consolarme diciendo, no se preocupe usted porque dentro de unos días va a recibir una carta con unas noticias extraordinariamente interesantes y positivas. Yo la dejé hablar, no quise dejarla en mal lugar, pero descubrí que del conocimiento de ciertos hechos ocultos, pues saben tan poco como tú y como yo. Claro. Hay una opacidad en el tiempo, entonces no podemos predecir hoy con certeza lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana ni dentro de cinco años. Tenemos que asumir la incertidumbre y buscar salidas a las incertidumbres asumiendo riesgos. Podemos acertar en el camino que emprendemos. Entonces, el mundo de las creencias es un mundo fabuloso. Está muy vinculado a la evolución de la especie humana y a la evolución del individuo. Hay, por ejemplo, en la edad individual, en el niño, una etapa, los cinco o seis primeros años, de credulidad infantil. Sí. Cualquier cosa que les digan sus padres la toman y la creen literalmente, ¿verdad? Luego se desengañan, salen de la creencia con desencanto o con acierto. Bueno, pero hay una etapa en la evolución individual de credulidad infantil, de ausencia total de espíritu crítico. Que hemos visto hace pocas fechas, en fechas navideñas. Eso es, la fiesta de los Reyes Magos. Yo he vivido otra experiencia con universitarios en el Perú. Nos desplazamos a Ayacucho y entonces íbamos a dar unas charlas a universitarios de Ayacucho, desde Lima. Y presenciamos un espacio de boxeo y en los descansos, mientras están dando más ángeles a los boxeadores, pues salía una chica casi desnuda, en bragas y con tapapechos, haciendo publicidad de no sé qué. Y yo les dije a los universitarios, oye, ¿no encontréis raro que en un espectáculo para hombres tan machista como el boxeo, salga una chica casi en pelotas, haciendo propaganda de no sé qué asunto? Bueno, ¿no veis cómo están explotando el sexo, cómo están instrumentalizando a la mujer? No encontraban nada raro en aquel espectáculo. Yo que tenía el espíritu crítico más desarrollado, encontraba contraproducente. ¿Por qué no sale un hombre haciendo el anuncio? Y si sale una mujer, ¿por qué no sale vestida honestamente? ¿Por qué tiene que salir provocativa de mente? Bueno, es una forma de instrumentalizar el sexo, poner el sexo al servicio de determinados intereses comerciales. Bueno, entonces, hay el mundo, por ejemplo, de las ciencias ocultas, con tres capítulos. Por ejemplo, pertenecen a las ciencias ocultas la numerología. Hay números sagrados o hay números simbólicos. Por ejemplo, el número uno es el símbolo en casi todas las culturas de Dios. Dios no solamente es uno, sino que es único. No hay otro igual, es el sin igual. La excepción absoluta, de cualquier forma que la imaginemos, no hay nada comparable con el ser supremo. Es el número uno, el principio de todo, ¿verdad? Y el sin igual. Sin embargo, Satanás también tiene un número que lo identifica. El 6, 6, 6. Se suma 6 y 6, 12. Y 6, 18. 18 es un 1 y un 8. Lo sumas 1 y 8, 9. Y el 9 es la máxima cantidad, quitando el 0. ¿Verdad? Entonces, el poder de Satanás es el poder mayor después del poder de Dios. El poder de Dios es supremo, el máximo. El poder del demonio no es tan grande como el de Dios, pero es altísimo. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces hay números simbólicos o números sagrados. Está, por ejemplo, el número 40 en la Biblia. Sí. 40 días ayunó Jesucristo en el desierto, 40 días estuvieron los israelitas pasando de Egipto a Palestina por el desierto, 40 días estuvo Jesucristo resucitado y apareciéndose en la tierra. El número 40, el número 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, el número 7, la creación en 7 días, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, es un número de plenitud que llaman, pero es un número simbólico, que no hay que tomar al pie de la letra, sino que tiene un significado según las culturas. Bueno, entonces la numerología, los números. Otro capítulo que pertenece a las ciencias ocultas, las mancias. Doy los nombres de tres o cuatro mancias, por ejemplo, la cartomancia, el tarot, las cartas. Aquí en la televisión hay un espacio, una señora y un caballero que dedican una hora o más de una hora, pues adivinar el futuro, sobre todo, cómo le va a ir a la gente en los negocios, en la salud o en el amor. Bueno, las cartomancias, adivinar el futuro a través de las cartas del tarot, la cristalomancia, ver el futuro a través de la bola de cristal, la necromancia, averiguar el futuro a través de los muertos. Por ejemplo, en la Biblia hay un caso de Saúl, el rey Saúl, que a través de una médium consultó con Samuel, que ya estaba muerto, a ver cómo le iba a ir en la próxima batalla que pensaba emprender para ampliar las fronteras de su reinado. Claro, entonces se puede consultar también con los muertos y los muertos nos pueden decir lo que tenemos que hacer, es la necromancia, la quiromancia, las rayas de la palma de la mano. Sí. ¿Verdad? Bueno, te ven las rayas de las manos y te dicen más o menos cómo es tu personalidad o cómo va a ser tu futuro, etcétera, etcétera. Y luego, pues hay otro capítulo dentro de las ciencias ocultas que es la carta astral o el horóscopo. Sí. Yo me hice el horóscopo, entonces si das la hora en que has nacido, el día, el mes, el año y el lugar, te dicen cómo es tu personalidad. Sí. El título es, está nuestro destino escrito en las estrellas, estamos condicionados por la situación del sol, de la luna, en el universo, el día en que hemos nacido. Yo llego a la conclusión de que los astros influyen en nuestro destino, pero no determinan. Es muy distinto el carácter, el temperamento de un nórdico, es mucho más frío, ¿verdad? El español, el mediterráneo, es mucho más comunicativo, más pasional, ¿verdad? Porque está más condicionado por la energía solar. Bien, entonces según sea la abundancia del sol, pues abundan los pintores, por ejemplo. Yo he estado en Mallorca y como es una isla de muchas horas de sol al año, bueno, pues abundan los grandes pintores, ¿verdad? Bien, entonces el sol nos condiciona y no digamos la luna, ¿verdad? Si los lunáticos, por ejemplo, la luna influye en las mareas, influye también en la menstruación de las mujeres. Sí. Y tienen el mes del ramadán, es lunar, es de 28 días, ¿verdad? Nosotros nos regimos por el mes solar. Bien, entonces si los astros nos condicionan, nos determinan, somos esclavos y no tenemos libertad, bueno, son preguntas abiertas. Según esté luego la persona desarrollada, tenga espíritu crítico, tenga formación científica, pues cree o no cree en esas realidades. Claro, y eso nos llevaría al pensamiento analítico, lógico y racional, ¿verdad? Ahí está. Entonces, a nivel de especie, de especie humana, tenemos unos 3 millones de antigüedad, ¿verdad? Entonces, el primer homínido que se separó del mono, del chimpancé, calculan que hace 6 millones de años, ¿verdad? El mono no ha evolucionado absolutamente nada. Sin embargo, el descendiente del mono, el hombre, el hombre, en 3 millones que lleva de existencia, ha alcanzado unos niveles de evolución increíbles. ¿Por qué el hombre evoluciona a un ritmo tan acelerado y sus antecesores, los chimpancés, son incapaces de evolucionar? Claro, están estancados en un nivel determinado de crecimiento biológico y mental. Bueno, entonces, a nivel de especie, tenemos el homo habilis, el que fabricó el primer cuchillo de piedra, ¿verdad? Después viene el hombre ya erecto, vertical, que deja de andar a cuatro patas por los árboles. Entonces, viene el neandertal y viene el homo sapiens y el sapiens sapiens, que es el hombre actual. El actual, sí. Bueno, entonces, hay un pensamiento mágico en la evolución de la especie, por ejemplo, las pinturas rupestres de hace 20.000 años. Bueno, pues el hombre de hace 20.000 años ya tenía pensamiento simbólico. Sabía simbolizar mediante imágenes, por ejemplo, una caza, describía o pintaba, reflejaba exactamente en el interior de la cueva una cacería y él creía que crear una imagen correcta, eficaz de la caza significaba, en realidad, una caza eficaz. Unía pensamiento con realidad. Según pensaba, así sucedían las cosas. Bueno, avanza más la evolución humana y aparece el pensamiento filosófico. Sí. Entonces, el pensamiento filosófico se pregunta el porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Qué conexión tiene este fenómeno con este otro? Entonces, ve la dependencia o ve la relación entre los acontecimientos. Y según haya relación cierta, pues cree que un acontecimiento depende del otro, ¿verdad? Claro. Si prendes, echas una cerilla en un depósito de gasolina, se produce una explosión. Claro. Bueno, tiene experiencia de esa conexión entre el fuego y la gasolina. Hay una causa y un efecto. La causa y el efecto. Efectivamente. Y luego, hoy estamos en el pensamiento científico. Sí. Entonces, no solamente las causas, sino que hay que repetir una experiencia cantidad de veces y ver si se producen siempre los mismos resultados. Para descubrir que la ley de la gravedad existe, yo lanzo una piedra cien mil veces al día al aire y cada vez que la lanzo termina cayendo a tierra. No basta un hecho aislado. Hay que repetir y hacer una cuantificación estadística. Sí. Entonces, si la mayor cantidad de veces se repite un fenómeno, hay conexión entre una causa determinada y un fenómeno determinado. Bueno, estamos en el pensamiento científico. Aplicamos esto a las supersticiones y decimos que hay supersticiones en las iglesias, en las religiones. Yo puedo hablar de pensamiento, por ejemplo, mágico. Imagínate, por ejemplo, lo que pasa en el bautismo con los niños. Sí. Según la teología católica, un niño, si no se bautiza y muere a los pocos días de haber nacido, no puede ir al cielo. Lo mandaban al limbo. Al limbo, sí. Al limbo. Entonces, le echas un poco de agua a benditas sobre la cabeza y pronuncias unas palabras y le quitas el pecado original. Pues, es una creencia mágica. ¿Qué hay de realidad? Bueno, según avanza la teología, pues, esta forma de entender las relaciones de Dios con el niño inocente, pues, han ido evolucionando. Bueno, la mentalidad de San Agustín, que fue el inventor del pecado original, Sí. Bueno, era un tío muy listo, muy preparado, muy erudito, pero con una mentalidad cruel. Era capaz de excluir del cielo a los niños muertos sin bautismo, porque habían heredado el pecado de sus padres. Bueno, ¿qué imagen de Dios inaceptable hoy día es esta? ¿Cómo Dios puede hacerme culpable de algo que yo no he hecho? ¿Verdad? ¿Por qué tengo yo que nacer heredando las consecuencias de lo que hicieron mis padres? Sí, sí, sí. ¿Por qué es nacido culpable? Sí. Bueno, entonces, hoy día estamos en una imagen de Dios que ha superado una superstición, un Dios cruel, un Dios sanguinario, un Dios que para perdonar a la humanidad exigió la muerte de su hijo en cruz. Pero, ¿cómo puedo creer yo que ese Dios sea bondad y amor absoluto? No fue capaz de perdonar gratuitamente. Exigió la muerte de un inocente. ¿Verdad? Bueno, entonces, hoy día, pues, se está superando una creencia teológica con una gran dosis de superstición o de creencia errónea. Estamos pensando en un Dios muy distinto del Dios que crucificaron los judíos. ¿Verdad? Claro. Lo consideraron endiablado, blasfemo, bueno, insoportable, que era digno de muerte y muerte en cruz. Bien. Entonces, hay supersticiones en las religiones que hay que ir superando y de ahí una conclusión. La importancia extraordinaria que tiene el vivir creciendo en capacidad de discernimiento, tanto en lo religioso como en lo social como en lo científico. También en el terreno científico ha habido creencias pseudocientíficas. Hemos creído en el geocentrismo más de 20 siglos. Dejamos de creer en el geocentrismo y pasamos a creer en el heliocentrismo. El sol es el centro del universo. Hoy día esta creencia es errónea. El sol es el centro de un sistema planetario, pero ocupa un lugar muy periférico en la Vía Láctea. Hay centenares de miles de millones de estrellas y el sol que alumbra la Tierra no es el centro de la Vía Láctea. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces hay que vivir superando supersticiones o creencias erróneas, ilusorias, tanto en la ciencia como en la sociología, como en las religiones y en las teologías. ¿Verdad? Claro. Y cuanto más culto sea un hombre o una mujer, pues más probabilidades o garantías tiene de vivir creyendo correctamente. Claro. ¿Verdad? Y no caer en manos de supersticiones y supercherías. Y luego, pues claro, hay otro capítulo que acabas tú de insinuar, por ejemplo, la explotación de la credulidad de las personas por parte de gente con poca moral, con poca conciencia. Claro. Entonces aprovechan de la tristeza de una persona para decirle, mire, yo le voy a decir lo que tiene que hacer y verá usted cómo el problema queda resuelto, pero le voy a cobrar tanto. Claro. ¿Verdad? Entonces, la superstición convertida en negocio. Pues, Elías, llegamos así al final. Gracias, como siempre, bueno, por darnos su punto de vista en lo que tiene que ver con las supersticiones que, quien más, quien menos, bueno, pues supersticiones de andar por casa, pues todo el mundo quizás tenga alguna, ¿no? Antes de irnos, vamos a probar el tema limón a ver si 2017 nos trae más suerte que 2016. No sé, pero continuáis, porque habéis hablado de... Lo vamos a continuar hasta mediados de febrero, ya le explicaré por qué. Vamos allá. Bien, bien, bien. Con ello. Ahí lo tenemos. Al fondo con limón y con todo. Elías, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues gracias a ti, gracias a Televisión es Asturias y feliz año 2017. Y feliz año también para usted. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy y al final de esta semana. Nos vamos, volvemos el martes a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, sean felices, cuidado mañana, viernes 13 y hasta el martes. Hasta luego. Música Música